Rezo en este beso todo lo que en esta vida he guardado Sirva como humilde testamento de un hermoso legado Deje el amor detrás de ti Deje el valor perdido en escenario Vi morir mi sueño, vi como resucitaba Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras Dime si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Tengo la tranquilidad de haber vivido días y noches He bañado en vino madrugadas, he besado el derroche Me emocioné cantando al sol Perdi, gané, crecí con la batalla Ya vi el engaño, vi algunas verdades Vi que estamos solos Vi fortuna, vi necesidades Vi quemarse todo Si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Y llorar a un alma inconsolable Vi reír al miedo Vi besar Yo he visto amar Yo he visto amar He visto cuánto debo Dime si hoy se acaba el mundo corazón Dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Oh, no, no Oh, no, no